Muy buenas Potterheads, bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Hogwarts Mystery en el que hoy por fin estamos en el final del baile, ¿vale? He llegado a tiempo, llego a tiempo de terminar el baile tranquilamente. He conseguido pareja, he conseguido atuendo, lo he conseguido todo. Vamos a ver los vídeos que grabé ayer para... o sea, grabé mientras iba jugando, ¿vale? Para no tener que grabar un vídeo entero de un trocito, pues fui grabando para enseñarlo. Este sería uno, este es el de planifica tu cita, es cuando ya le pides... o sea, cuando ya decides con quién ir al baile. Y yo decidí ir con Penny. Aquí viene y le dice, pues bueno, gracias por reunirte conmigo. Le habla un poquito sobre la decoración y demás. Básicamente le dice eso, o sea, como estáis viendo, pues empiezan a hablar sobre el baile. Ella dice que, bueno, yo tenía una cita, pero... o sea, yo no tengo cita, pero pensé que era la única. Ella creía que todos tenían cita y tal. Y aquí es donde me lanzo y digo, bueno, Penny, ¿te gustaría venir al baile conmigo? Y bueno, pues a ella, pues obviamente le encantaría. A ver, elijas a quien elijas, supongo que va a ser lo mismo. Te van a decir todos que sí, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está. Aquí dice que soy la primera opción que había tenido en su mente y demás. Y... y ya está. Poco más. Poco más. Esto era para que vierais, pues, la pedida a Penny y ya está. Y este vídeo, pues, ya estaría por aquí. O sea, aquí eran tres horas de misión que digo, bueno, pues esta misión es una tontería, en verdad. Vale, y luego esta sería la... la otra parte que grabé también. Es ya dentro de la misión del baile celestial, dentro de lo que es el baile en sí. Que, bueno, de momento, o sea, estoy terminando la misión, me queda nada. Me queda, pues, empezar este... este vídeo. Y a final del vídeo, pues, la terminamos, ¿vale? Aquí tenemos, como hablamos con Tonks un poquito, que está muy guapa. Por cierto, que... pero que Penny. O sea, el vestido de Penny es brutal. O sea, es... es como... muy elegante. Pero al mismo tiempo, muy... muy casual, ¿no? Muy... muy, no sé, muy... urban. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decir la palabra. Pero la verdad es que me encanta cómo... cómo estaba Penny vestida. Ven ese gorro. La verdad es que se lo podía haber quitado. O sea, no pasaría nada. Aunque no tuviera ese gorro puesto, porque, madre mía, madre mía, vaya pintas. Y aquí está, aquí aparece Penny. La verdad es que es espectacular. O sea, no sé, me gusta mucho el estilo que lleva. Es como... la parte de abajo me recuerda a Bella, ¿no? De la Bella y la Bestia. Bueno, y aquí pues nos ponemos a hablar un poquito sobre el baile, ¿no? Esto es el principio de la misión, como he dicho. Falta terminarla. Pero bueno, está pues eso, como que no se lo cree, ¿no? Como que... bueno, pues por fin, al final sí que eres mi cita. Estás guapísimo. Estás precioso. Uh, I'm in love. Y, pues nada, pues aquí están hablando un poquito. O sea, ir leyendo, ¿no? Mientras yo hablo, ir leyendo lo que va saliendo abajo. Pero ya está. Esto sería lo que es la misión de antes de empezarlo todo. Aquí está pues Dumbledore con sus palabras de siempre. Le está agradeciendo a Penny que haya sido la que se ha encargado de todo. Y que, pues, la decoración ha quedado fantástica gracias a ella. Que a ver, que realmente es verdad. Luego aquí viene Bill, que al final sí que viene. O sea, parecía... o sea, dijo en un principio que no, que él no iba a ir al baile. Pero sí que acaba viniendo. Y ahora es cuando viene una sorpresita, ¿vale? O sea, va a aparecer alguien que yo creía que no iba a aparecer en ningún momento. Pero de repente aparece que ahí está. Es Emily. Emily que aparece aquí de repente. Se ve que ha visto muy feliz a Bill. Y a ella, pues, no le gusta eso. No le gusta que Bill sea feliz. Y es como, oye, Bill. Que yo una vez te rechacé. Y la verdad es que me arrepiento un poquito, ¿eh? Porque, claro, tú hiciste muchas cosas por mí y tal. Pues bueno, al final Bill se ha de mantener serio. Se ha de mantener sereno. Y poner por delante el daño que le hizo antes que los sentimientos que realmente él tiene hacia ella, ¿no? Que seguramente algo sienta por ella aún, obviamente. Por eso no quiere verla y demás. Entonces, pues, aquí simplemente le dice, oye, que no. Que yo me quedo con Rowan aquí de charlas en el baile y ya está. Pero que contigo no voy a bailar, Emily. Así que te puedes ir un poquito fuera de aquí, fuera de mi vista. Porque no vamos a tener ninguna cita, Emily. Por favor, fuera, desaparece. Bueno, luego aquí, pues, Penny muy gentilmente la acompaña hacia la salida. Y ya está. Bueno, luego, pues, aquí hablamos un poquito con Hagrid. Bueno, y aquí supongo que ya está esto acabándose. Es nuestra noche, Ben. Exploremos el baile juntos. Y aquí es donde empieza la misión. Y es donde va a empezar, o sea, donde va a seguir el vídeo, ¿no? O sea, voy a acabar la misión que ya empecé, como he dicho. Porque son ocho horas, y claro, ocho horas, pues, tenía que empezar antes. Si no, pues, esto iba a ser una hecatombe, ¿no? No me iba a dar tiempo a grabarlo en un vídeo todo. Así que, si me permitís, voy a poner el juego en marcha. Y continuamos con el baile. Y vemos el final del todo. A ver, a ver qué es lo que pasa. Vale, ya estoy aquí terminando esto de aquí. Vamos a ver directamente ya el final del baile. A ver dónde están los otros puntos. Aquí tenemos a Barnaby. Nos reímos un poquito con él. Y a ver, Fleet Witch, reconocemos. Creo que con esto ya servirá para acabar la misión. Y, por tanto, no sirve. Queda un poquito más. Vale, cogemos tres más de aquí. Y nos ponemos a top. Ahí está. Vale, ahora sí, hemos terminado ya la misión. Hemos terminado el evento. Y vamos a ver cómo se desarrolla el final de esto. Vale, aquí vemos... La verdad es que se ha quedado muy chulo el salón. Están aquí Voldy y Penny. Van a bailar, supongo. No sabía qué esperar esta noche. Con tanta preparación y preocupación. Pero el baile celestial ha sido increíble. Y creo que Tonks tiene razón. Fuimos los únicos entre nuestros amigos que decidieron invitar a alguien. Lo sé. Quizá la próxima vez podríamos no participar en los preparativos y solo disfrutar de la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Esta. Tú y yo teniendo una cita en el baile celestial. Ahí está. Mira, Fleet Witch está bailando. También Hagrid se mueve bien. Mira, 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 mira. Qué va. Vaya bailoteos el señor Fleet Witch está dándolo todo, ¿eh? Absolutamente todo. Como en la película de Cali de Fuego, que los alumnos lo tienen ahí arriba saltando por encima de todos en el concierto de las brujas de Macbeth. ¡Vamos! ¡Bailemos toda la noche! Pues bueno, aquí está el baile. Aquí tenemos el baile final. Es el final de la misión. Es uno de los eventos que más me ha gustado. O sea, la verdad, está muy, muy, muy bien. Muy completo. Aunque ya digo, los fallidos que tiene no son del propio evento, sino de más bien el juego en sí. Que eso, pues, ahora lo veremos. O sea, después de este vídeo voy a grabar otro con toda la mierda de Hogwarts Mystery. Y la verdad, porque no me contengo más y quiero grabarlo ya. Así que, pues, nada. Cuando acabe el vídeo, lo grabaré. Y así mañana habrá un vídeo quejándome un poquito sobre Hogwarts Mystery. Aquí nos dan 100, 100, 100. Vale, nos dan bastantes recompensas. Nos llenan bastante la cosa. Está guay. Y ya estaría. Y aquí estaría... Aquí se ha acabado. Aquí se ha acabado ya el evento. Esto sería del año 1 en Logros. Creo que sí. No, no. A ver. Bueno, da igual, da igual. Ya lo buscaré aquí en Logros. Baile Celestial. Vale. Y esto de conviértete en perfecto también tengo alguna cosilla que decir. Pero bueno, como he dicho, ya será en el otro vídeo. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Aquí se quedan ellos bailando. Y ya está. Al final, como habéis visto, llevo este atuendo. O sea, elegí este atuendo. No sé cuál elegiríais vosotros. Pero este estaba bastante bien. Aunque estos pantalones los tengo repetidos. O sea, tengo estos. Y si bajo hacia abajo tengo otros que son... Ahí está. Idénticos. O sea, no cambian. Tengo dos pantalones igual. Pero bueno. El pelo, la verdad, es que... Muy bonito. Pero de momento voy a ponerme el mío. De momento nos quedamos con la chaquetilla que nos dio André. Nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como he dicho, el evento me ha gustado muchísimo. Muy cargado de muchas cosas. A veces demasiadas. En el sentido de que no tenemos tanta energía como nos gustaría. Y no da tiempo a hacerlo todo. A no ser que estés jugando de manera ilegal. O que no duermas, ¿vale? Porque si no duermes, sí. Te da tiempo a terminarlo todo. Pero es que es una maldita locura. Es una maldita salvajada. Pero bueno. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora me voy a poner a despotricar un poquito sobre Hogwarts Mystery. Mañana lo veréis. Un placer. Y nada. Suscribíos al canal. Seguidme en Instagram y en las redes sociales. Y bueno. Lo que queráis. Activad la campanita para estar al corriente de demás vídeos del mundo de Harry Potter. Y nada. Yo me despido por aquí. A seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts y... A seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts y...